Muy buenos días y muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa en la cual desde la delegación de medioambientes y hace un mes estábamos hablando de la protección animal, en este caso de las aves, hablábamos del cernícalo primilla, veíamos de esas colonias que estábamos recuperando en Palma del Río y hacíamos todas esas campañas de concienciación y educación medioambiental y protección animal, sobre todo con los escolares y con la población en general, sobre todo para que estuicamos esas colonias en Palma del Río. Hoy el asunto que nos trae a esta convocatoria, la que os hemos citado, es para darle difusión al convenio que ya hemos firmado entre la asociación Haciendo un Sol, que es la asociación que actualmente está, que ellos son los creadores del refugio de animales de Palma del Río y el Ayuntamiento de Palma del Río. Un convenio que viene renovado, es un convenio que ya firmamos el año pasado, quiero recordaros que el año pasado lo hicimos por la cantidad de 2.000 euros y este año pues lo hemos duplicado. Este año, así se plasmó en los presupuestos generales del municipales del Ayuntamiento, se hizo un esfuerzo extraordinario, puesto que son 4.000 euros, siempre van a ser recursos, ¿verdad María? Y ahora María nos contará, insuficientes, puesto que la protección y el trabajo que hacen desde la asociación y el refugio es muy costoso, puesto que tenemos que ir concienciando a las personas. Ahora María nos contará todas esas labores que no… toda la labor que viene realizando diariamente, pero es un convenio, sobre todo, en el cual ellos se ponen en disposición para recoger a aquellos animales que desgraciadamente sus cuidadores lo dejan abandonados, aquellos animales que nos encontramos por la calle y se los encuentran en malas condiciones y necesitan de la ayuda de veterinarios y sobre todo también para alimentos y todos los gastos que le vienen derivados a una asociación que quiero recordar que es sin ánimo de lucro y que está llena de voluntarios, que son los que se ocupan, los 365 días del año hacen esa labor totalmente altruista. Como digo, ya tenemos en marcha este convenio, ya está registrado aquí en el Ayuntamiento y tratará de sufragar todos esos gastos, como os digo, durante este año. María es la vicepresidenta de la asociación Naciendo un Sol y le cedo la palabra para que nos cuente un poco también en qué emplean todos estos recursos y la colaboración que tienen y sobre todo su día a día. Hola, buenos días. Lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento de Palma del Río por su ayuda, que la verdad que todos los años nos van echando una mano en esta tarea que tenemos, que es complicada y que, como dice Pedro, es muy costosa, no solo a nivel personal, sino económicamente, ya que tenemos muchos animales a nuestro cargo y ponen un gasto todos los meses altísimo. Entonces, queremos agradecer muchísimo al Ayuntamiento que nos ayude y que siempre estén dispuestos a echarnos una manita cuando lo necesitamos para poder seguir adelante. Nosotros somos una asociación que nació hace ya como seis años. Desde entonces, pues hemos rescatado a más de 600 animales de las calles de Palma del Río y alrededores. Son animales que han sido abandonados por sus dueños por alguna razón. En algunos casos lo sabemos, en otros la verdad que no. Son animales que se recogen algunas veces en condiciones muy penosas, porque son animales muchas veces maltratados o que vienen heridos. Entonces, nuestra labor es darle una vida nueva, empezar que ese animal empiece una vida nueva. ¿Cómo? Pues primero se le atiende, lo primero en sus necesidades físicas. Se le hace una revisión veterinaria y se le soluciona cualquier problema que pueda traer. Que normalmente todos traen algo, porque son animales de la calle, con parásitos, con lo que sea. Y eso conlleva que siempre tengan alguna enfermedad asociada, que normalmente se suelen solucionar sin mucha dificultad. Pero bueno, también encontramos casos más complicados. Y luego también se intenta subsanar, que eso es más complicado, las secuelas psicológicas que traen esos animales. Porque son animales que, por lo que han sufrido, por el abandono, el maltrato, muchas veces traen unas secuelas durísimas. Entonces, necesitan mucha atención, necesitan mucho cariño y muchas horas de dedicación. Que es lo que intentamos hacer los voluntarios del refugio. Entonces, cuando ya los animales los rescatamos, están bien, más o menos se han solucionado un poco sus problemas, se ponen en adopción. Intentamos encontrarles una familia que les dé una vida nueva. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo unos trámites para intentar asegurarnos un poco de que encuentren una familia que sea buena para ellos y que ese perro sea bueno para esa familia. Se hace un cuestionario, se le hace una visita a la familia antes de entregar el animal y, posteriormente, pues se entregan. Nuestros animales siempre salen con microchics, con sus vacunas, desparasitados. Si son mayores de seis meses, salen esterilizados también. Y si no lo son, con compromiso de esterilización. Ya que nosotros apostamos, vamos por la esterilización como medida de prevención para evitar las camadas indeseadas y el abandono. Porque es que si no lo hacemos así, esto no se va a terminar nunca. Si no nos concienciamos de que hay que esterilizar a los animales, a los perros y a los gatos, es que esto no va a terminar nunca. Aquí, por desgracia, Andalucía está llena de… Bueno, y España en general, pero es verdad que Andalucía quizás sea más complicada todavía. De animales que viven en la calle y que no se esterilizan y que crían y que crían y entonces las protectoras, es verdad, que nos damos abasto. Así que esa, más o menos, es básicamente nuestra labor. Lo más importante son los voluntarios que van cada día al refugio. Porque, como bien ha dicho Pedro, al refugio hay que ir 365 días al año. Allí no hay sábado, no hay domingo, no hay Navidad, no hay Año Nuevo. Allí los perros tienen que comer y hay que limpiarle su sitio y atenderlos todos los días del año. Entonces, lo más importante es el equipo de gente que va cada día. ¿Cómo lo hacemos? Intentamos organizar grupos según el día que puede cada persona, porque normalmente los voluntarios suelen ir un día a la semana. Intentamos que siempre haya un mínimo de cuatro voluntarios o algo así. Daros cuenta que tenemos cien perros allí para atender. Entonces, cuatro personas ya va justo para poder atenderlos a todos. Esos voluntarios van, los atienden, limpian los recintos, les dan de comer, juegan con ellos, los cepillan y les dan cariño, sobre todo. Muchas veces yo le pido a la gente que venga muchas veces para que tengamos más gente, no tanto para limpiar, sino como para jugar con ellos y darles cariño, que lo necesitan mucho, porque son perros que están allí, que pasan el día solos y que cuando tú llegas se deshacen, vamos buscando a los voluntarios y dándote cariño, que es lo que ellos necesitan. Ese es el grupo principal. Luego, lo que es el tema de las adopciones y eso, pues lo llevo yo. El tema de la difusión y las adopciones lo gestiono yo, que es otro tema diferente, pero claro que tienes que estar un poquito más puesto en saber cómo hacerlo, un poquillo más especializado, como digamos. Pero principalmente eso, los voluntarios en el refugio y además que nos hace mucha falta y desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a todo el que quiera, que necesitamos voluntarios allí, que vengan todos los días. Somos muy exigentes. De hecho, a mí a veces, mi marido mismo me dice que soy muy exigente, que así no se puede. Pero es que es un animal que ya ha pasado una vez por un abandono, mínimo una vez que sepamos. Entonces, tenemos que intentar asegurarnos lo máximo posible de que no va a ocurrir otra vez. Incluso así, con todas esas medidas que os he comentado, a veces han devuelto perros. Entonces, es la única forma que nosotros tenemos de conocer un poco dónde va a ir ese animal. Si la persona que lo va a adoptar es apta para tener ese animal y si ese animal es apto para esa familia, porque no todos los perros son aptos para toda la familia. Depende del nivel de actividad del perro, de la edad y de la persona. Por ejemplo, no le puedes dar un cachorro que sea muy activo a una persona mayor que apenas va a salir de su casa a pasear. Tienen que ser compatibles unos con otros para que vayan bien. Entonces, se intenta hacer un estudio previo para que todo funcione lo mejor posible. En verano es una época muy mala. Ahora mismo, por ejemplo, la verdad es que estamos súper desbordados porque es una época donde aparecen animales abandonados por todos lados y todos los días. Porque la gente se va de vacaciones y, no sé, yo es que no lo puedo entender, que en lugar de buscar un sitio donde puedan llevar a su mascota o un sitio donde dejarlo, porque hay residencias donde se puedan dejar los animales. Si no tienes un familiar que lo pueda cuidar o algo, vamos, que hay residencias en casi todos los pueblos y ciudades donde dejas a tus animales y están perfectamente atendidos. Y no hay necesidad de dejarlos, pero la gente, por comodidad o no sé por qué o desconocimiento, en verano abandona muchísimo. Hay épocas también que van relacionadas con la casa también. Cuando acaba la temporada de los galgos también suelen soltar muchos galgos. También nos viene una avalancha todos los años. Y hay épocas, verdad, que se notan más. Y el verano, la verdad, es que es una de ella. El verano todos los refugios y todas las protectoras estamos hasta arriba y no nos cabe un perro, porque, por desgracia, todos los veranos se repite la misma historia. La colaboración principal es que lo que hacemos es, a través de los recursos económicos que se ponen, lo que tenemos es también a demanda de ellos. ¿Qué es lo que vosotros necesitáis? Bueno, pues María, normalmente siempre nos dice, pues mira, sobre todo gastos veterinarios, de comida, sobre todo en esos conceptos en los que más sufragamos esa parte de los gastos con el convenio. Aún así, toda aportación extraordinaria que desde la delegación municipal, porque hay que decir también que a través de la policía local, cuando se recoge el animal y se pone a disposición de ellos, también en toda la medida de las posibilidades presupuestarias que tiene la delegación, también intentamos colaborar hasta el máximo que podamos hacerlo, porque lo que queremos también es esa protección animal. También quería daros otro dato. Contra el abandono, también tenemos que decir que tenemos la gran suerte de tener a la asociación. Quiero recordar también de que tenemos un convenio ya desde hace diez años con Sadeco, que vamos, ya que la asociación está prestando esta labor paulatinamente, la van ahí asumiendo totalmente ellos y ya va a ser prácticamente todo, se va a quedar todo aquí en la localidad. Pero también tengo que decir la actuación que desde la policía local se hace contra el abandono animal. La policía local, en el momento que ha encontrado a un animal, lo primero que ha hecho es intentar identificarlo. Y si lo ha identificado ha sancionado. En lo que va de año son más de treinta denuncias las que se han puesto por múltiples motivos. Algunos de abandono animal, en los cuales con la protectora han identificado con el chip o han identificado a su dueño si no ha tenido microchip para identificarlo y se ha sancionado. También se ha sancionado por no llevar el animal con todas las condiciones, su bozal, su correa, depósitos de excrementos no recogidos. Pero sobre todo vamos a hacer una concienciación. No abandone a su animal. El animal se puede identificar y además desde la policía local se sanciona en caso de que no cumplamos bien con estas normas. La protectora lo dice. No lo abandone. Tráemelo. Pero no lo deje en malas condiciones en la calle. Y por último también hace un llamamiento. Un llamamiento también a la acogida y ponernos en contacto siempre y servir de enlace desde el ayuntamiento con la asociación. O bien se ponen directamente en contacto con ellos que tienen ellos su página web y demás. O si no, a través de la delegación de medio ambiente podemos ponerlos en contacto porque no hay nada más bonito que adoptar a un nuevo miembro de la familia. Vale.